La segunda parte siempre son buenas, vos Cati, que son más positivos. De día lunes, post navidad, donde toda la gente muestra su ropita nueva, nuevos boxers, nuevos calcetines. Nuevas poleras. Esta es más viaja que yo mismo. Nueva colonia, nuevo cerillo de dientes, no sé, cualquier regalo. Lo que sea. Nueva consola, nueva bicicleta, o simplemente la linda experiencia de haber compartido en familia una cena navideña. ¿Cómo estás Cati? Buenos días. Muy bien, gracias por invitarme a tu programa, Valter. Cuando quiera, no, llegamos a los pelos y a la otra coordinamos mejor con producción. Oye, no, contenta, feliz, ya estamos aquí en vivo y en directo con todos ustedes cuando son las 10 con 6 minutos. Como tú decías, Valter, esta pose de Navidad que, pucha, fue cortita, oye. Y, lamentablemente, muchos accidentes. No, y espérate, el próximo año es peor. La próxima semana va a ser, o sea, este fin de semana y este nuevo año va a ser peor. Peor, porque las carreteras... No, pues las fechas digo yo, ¿no? Las carreteras, sí, porque a eso es muy mogoy. O sea, como... Ayer chocó un hermano de una amiga en esta ruta internacional de San Clemente, que es horrible. Nadie puede conseguir que exista tanto paso peatonal en una carretera. Bueno, ¿y por dónde pasa la gente? Sí, pero pueden existir las pasarelas. Es que eso es lo que hemos alegado mucho tiempo. Las pasarelas, pero dime tú un vehículo que viene ya, dice 60, 50, nadie respeta esa velocidad. O sea, imagínate que en las calles, en el pleno centro de ciudades, no respetan el paso peatonal que tú ponés un pie y no sabés si el auto va... Y que viene ya a una muy baja velocidad. Hay que hacer contacto visual. Claro, una muy baja velocidad, ¿me entiendes tú? Entonces igual es bastante complejo. Y cuando ya venía de regreso de este accidente, oye, la carretera de sur a norte era, pero, un largo, largo, largo... Sí, cortaron el tránsito porque hubo un incendio acá en Maule y... Sí, había un incendio de unos moteles ahí que... Sí, pobre gente, ¿cómo va el sentido ahí de favorito? Y... ¿cómo se llama ese motel que está ahí en la... No. Lo del motel fue temprano, o sea, fue... No, fue ayer. Pero, sí, toda la razón, señor productor, corregimos. Espomo. Ayer en el día fue Espomo, la fábrica de colchones. Que está al lado del motel. Claro, y después agarró el motel hoy día el mismo incendio. Pero, ayer, sí, pero les debo decir que a eso de más o menos 9 y media, ya las llamas ya estaban tomando y estaban bomberos ahí en ese motel que está al lado de Espomo. Estaba al ladito, sí. Oye, tremendo, se llama... Uy, no recuerdo. No, no me acuerdo, ¿cómo se llama? No, no sé. Nunca lo he visitado. ¿Turismo Hotel parece que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Así es lo que me corrige. Pero es la entrada de norte a sur, al llegar al cruce Unigüe. Eso. Ahí estaba. Oye, sí, qué lamentable. Bueno, y también de muy temprano había bastante humo. Sabes que yo venía de Constitución de Huerta ayer. Mucho humo. Y claro, es un incendio que hay en la sexta región que se vino todo el humo hacia la mañana. Bueno, y te cuento que yo en la ex-octava, para no estar diciendo nubles, bioviolos. Quedamos al medio. Estamos al medio. Al medio de grandes incendios forestales. Y bueno, la verdad las cosas es que los incendios nunca parten solos. De hecho, hay mucha gente, alcalde sobre todo, para los que son de la octava región, decían no, esto es intencional. Cuando son multifoco, digamos, cuando es evidentemente intencional. De hecho, ya había gente detenida por esa situación, sin tener claridad absoluta todavía de lo que está pasando. Claro. Solo de esperar que cuando se quema esta flora nativa, ¿cierto? Haya una instancia también por parte de CONAF de reforestar la misma zona. Y que no digan, bueno, ya que está quemada, pónganle pino. No, la idea es que se reforeste con flora nativa y de cierta forma volver a darle vida. Tú sabes que los ecosistemas se van armando ahí automáticamente. Rápidamente. Claro. Por lo tanto, mejor mejorar en 10 años este suelo que ya está un poco deteriorado por el incendio a que esperar 50 años una vez que saquen los últimos pinos. Exactamente. Oye, sí, me di ese trabajo de poder ver lo que estaba sucediendo el fin de semana en distintos lugares, cómo estaban las carreteras, cómo estaban las ciudades. De verdad, estaban así bastante complejas por lo mismo, porque ya comenzaron los incendios y eso es tan lamentable. Nosotros somos una zona bastante forestada también, una región que también es que tener mucho, pero mucho cuidado. Comienza todo lo que es el verano, ya lo comenzamos obviamente, todo lo que son las vacaciones. Y por supuesto, muchos quieren viajar a distintos lugares, a conocer la naturaleza, pero de una forma responsable. Ese es el llamado que queremos hacer, a que vamos de vacaciones, pasémoslo bien, pero responsablemente. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a ir a un camping, punto uno, respetemos dónde está la basura. Segundo, dependiendo de la fogata que sigue, es necesario hacerla. O de bien, usted si anda con todos sus accesorios para camping, lleve ahí su cocinilla, es lo mejor de todo. Y si usted va a ir a algún lugar que no es turístico y usted dijo, aquí nos vamos a pasarlo, aquí me voy a instalar, seamos responsables. Porque si bien es cierto, yo me atrevo a decir que un 99,9% son intencionales los incendios que los provoca el hombre. Así que puede ser porque dejamos una fogata mal apagada. O puede ser porque muchos amigos, además que hay gente que nos ve también, que uno ve aquí yendo para Villa Alegre o en cualquier parte donde ya hay mucho pasto seco alrededor, van fumando en su autito y la colilla para afuera. Si su auto no tiene cenicero, bueno, déjeme decirle que es su pinche problema. Usted apague la colilla donde quiera, pero no la tira al exterior. Porque esa colilla, con el mismo desplazamiento de aire, no vamos a entrar en detalles físicos ahora, pero la colilla puede saltar al otro lado de la carretera y adivine, se puede provocar un incendio forestal. Entonces, le gusta fumar, maravilloso. Es su vida, su cuerpo, su bolsillo, todo. Pero no contamine con colillas que duran muchos años tiradas en el pavimento o en el piso o en cualquier parte. Y lo otro, no provoque un incendio forestal porque botas la colilla, eso está prendido, el tabaco tiene esa capacidad de no apagarse de inmediato, ¿no? Por lo tanto, usted puede provocar un incendio forestal simplemente por una tontera, por una irresponsabilidad. Cómprase un cenicero, no sé, una concha de esas de... De mar. De mar, claro. Si va al mar, busque por ahí conchita y esas mismas... Y lo va apagando ahí, pero no haga estas jugadas tan riesgosas de tirar colillas por la ventanilla cuando en definitiva puede provocar un incendio forestal. Cosas simples como esa, sencilla, muy básica. Sencilla. Pero que a la gente de repente se nos olvida como sociedad. Lo otro es lo que decías tú, si tú vas a acampar a algún lugar, ya sea, habilitado o no habilitado. Bueno, insisto, menciono tanto a CONAF porque todas estas reservas, estos lugares para acampar que son administrados por esta corporación privada, CONAF, están muy normados, por lo tanto no se puede encender fuego bajo ninguna circunstancia. A excepción de que lo haga con una cocinilla. Y la cocinilla también debe estar instalada no a ras de piso, porque usted pone la cocinilla sobre el pasto, el gas albora abajo, una chifa o grasita, cualquier cosa. Queda la escoba, ¿no? Idealmente sobre una superficie plana. Y también hay cocinillas que traen como una casita. Sí, para resguardar y no se les vaya el, ¿cómo se llama? El fuego. Y se les apague ahí. Mira, tantas recomendaciones que podemos estar dando. Oye, probé un cola de mono, pero maravilloso. ¿De quién? De mi suegra, porque le queda muy bueno. ¿Sabes qué no? Este año no comí pan de Pascua casero. No, comiste industrial, no. Industrial. Claro, donde iba y te daban el pancito de Pascua, pero me gusta ese pan de Pascua más mojadito. Sí, de todas maneras. Se llega a deshacer de repente. Maravilloso. No, ay, rico. Oye, ¿qué cenaste? Ah, mira, cenamos donde mi suegra finalmente, porque el año nuevo lo vamos a hacer en mi casa. Ya. Entonces cenamos donde mi suegra y se voy al coñac. Ya, hoy rico. Espectacular. Y yo la verdad es que quedé en deuda y quiero a través de este programa pedirle disculpas a mi suegra por no llegar temprano a cocinar donde yo tenía que hacer una causa limeña. Ah. Cosa que ella ya había cachado porque yo había hecho varias veces y la hizo. Le quedó bastante buena, no como la mía, debo decirlo, pero muy rica. Y eso cenamos. Entonces, voy al coñac, causa y postre suspiro limeño. Está muy bueno. Ya, perfecto. ¿Tú qué comiste? No, nosotros comimos salmón, que me encanta el salmón. A todos nos gustaba, preguntamos, si caen el salmón. Ah, ya, debo gracias. Claro, claro, todos tenemos que hacer, esa es de mi suegra. Salmoncito, rico, rico con ensaladitas, con estas ensaladas. Buena. Oye, que están light, que están todos con el botón medio apretado. No, pero es que igual uno cena tarde, entonces después te puede caer más algo, como más... No, la causa es lo que es, es como puré papa con verdurita. Exacto. Y tenía atún arriba, o sea, jamón también. Las ensaladas ensaladitas, ahí, y su buen vino. Menos agradable. Ahí estuvimos con mi suegro y un tío de mi, hermano de mi suegro también y más los niños. Así que, bien, el día sábado, un sábado así como de Navidad, piscina, asadito y todo eso. Pero bien, tranquilo, había mucha gente también pasándolo a la gran mayoría en familia. Otros que claramente no lo pudieron pasar todo junto como correspondía. Claro, hay muchas historias tristes también. Tristes, pero solamente agradecer, agradecer al viejo pascuero también por poder estar con nuestros hijos. de poder compartir y que, pucha, verles una sonrisa en las cosas que... Sí, el viejo pascuero este año anduvo bastante dadivoso. Sí. Se portó muy bien. Se portó muy bien. Le agradecemos. Se porta bien en casa y nosotros salimos a buscar el viejo pascuero. Ah, sí, todo el mundo. Sí, pues cantando viejito pascuero, acuérdate. Oye, mi hijo también, pues así buscando el viejo pascuero. El más grande, no, el chico siempre ve luces. Ve cosas. Ve el viejo pascuero, obvio. Mira, impresionante. La magia de la Navidad. Y el más grande, 14 años, no, si son las luces de la casa. No tenía ahí un pape así extensible. Claro, había que tirarlo para atrás y todo. Vicente, si no, no son mamás. Pero, ¿por qué le mienten? Nadie le estaba mintiendo. Vicente, despídete de tu consola, Vicente. Nos faltaron ahí, pero bueno, igual así el viejito pascuero llegó, entró igual, de una manera. La hizo igual. La hizo igual el viejo pascuero. Me imagino que para muchos niños también en el cielo se ven esos destellos de cuando el viejo pascuero viene aterrizando, cuando va saliendo. Claro, cuando hace la isla, un impulso va para dar fuego, por otro lado. Sí, nosotros siempre vemos esos destellos. Acompañados. Yo a veces veo más que otras veces, pero sí, veo destellos en la noche. Veo, veo cosas, veo cosas, veo cosas. De tres lucas. Claro. Oye, bien por la Navidad, a quienes se le hayan pasado en familia, como les comentábamos ese día que nos despedimos ahí tan cerca. Y volvimos nosotros, ¿ah? Te diste cuenta que después nosotros volvimos a comprar los regalos ahí a todas las regalas. Sí, porque yo le compré a una persona un guatero de semillas. Oye, yo le compré a las chiqueras que deje ahí unos aritos, más allá un banano, más allá unas polé. Oye, sí me compré, me compré la feria entera. De hecho, una vez saliendo de acá de este lindo medio de comunicación, tipo dos y media, tres de la tarde, tres de la tarde. Ya no quedaban puestos. No, con mi esposa no quedaba nada, ¿no? La feria ya estaba extinguida. Sí, tenía hasta la una. Claro. Pero en el centro sí había lugares donde comprar, alcanzamos a adquirir ahí algunas cositas que nos faltaban. Y nada, muy bien, todo bastante bonito, ordenado. Pero yo noté que, ponte tú, había personas, locales de caro, muchas cosas. Oye, acá... Aquí estaba botado barato todo eso. Sí, no, pero había locales en la feria que igual se tiraron un poquito, diría yo. No, pero el centro de San Javier se tiraron. No, el centro... Oye, que tiene calzoncillos, sí, con hoyos salen más baratos. Estaba con ventilación, oye, sí. La jodieron, ¿eh? Estaba caro, caro y malo, malo también, así es que... Caro, se tiraron así. No es porque sean competencia, pero hay tiendas de accesorio informático y todo, que creen que las cosas son Telefunken, de los años 60. Uno audífono Bluetooth ahí nomás, 20, 25 mil pesos. Yo les digo, en mayorista salen 8 lucas, se los digo. Claro. Se están forrando... Mejor es que... ¿Mayorista parte de los 3? No, mayorista parte de un millón y medio, dos millones de pesos de compra. No, pero yo te digo en artículos. No, sí, es que tú, en el tema electrónico, estás más protegido, informática sobre todo, tienes que inscribirte, tener giro, mostrar los guías. Ah, claro, pero es que cuando estás hablando de empresa, pero yo me refiero a que, por ejemplo, uno común y corriente se puede juntar con más personas. Ah, mira, tú puedes ir allá al barrio Meigs, a ese sector. No sé si en Tal que existe un paralelo, por eso digo allá en Santiago. Y claro, compras de 3 para arriba y te sale muy barato. Sí, pues a eso voy. Para los útiles escolares, hagan un patota ahí, no sé, 3, 4 apoderados, van a Santiago y van a ese barrio y compran los útiles y les sale mucho, mucho más barato. Sí, sí, eso es verdad. Es que ahorrar. Ya nos pasan a comer, su cosita. Oye, es que ahorrar, porque la verdad, claro que tienen que ir súper seguros, sí, porque nos faltan los que por ahí son medio lanzados. Sí, oiga, estaciónese nunca en la calle, se lo digo, vaya a un mall, estaciónese ahí. O ni siquiera vaya en auto, vaya en bus mejor. Bueno, o vaya en bus y se pega, no sabe que no vaya en auto. O mejor no vaya, mejor. No, 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 es para qué vamos a ir para allá. Pero sí, de verdad, si te juntás con varios apoderados, cada apoderado tiene dos hijos, por ejemplo, el ahorro es sustancial, te lo digo. Sí. Además que encontráis todo, ahí es imposible que salgas sin un útil, aunque sea la cuestión más rebuscada del mundo que te piden en el colegio. Bueno, a tu hijo ya les pasaron la lista, por cierto, la lista de útiles. Mi mamá, crees que como buena chilena tengo que ir ahora a matricular a mi hijo. Me esperan hoy día, último día. Bueno, nosotros hicimos algo parecido. El más grande ya estaba matriculado. Oye, ¿no te pasa que tú veis la lista y la miráis como de a poquito? Oye, como que se va quebrando, se va quebrando en cada cosa que te piden. No, yo no sé. Bueno, acá a la más chica, como es en prekinder, no era tanto, fíjate. Son seis páginas nomás de cosas. Son como más cosas manuales las que piden. Hartas cosas manuales. Sí, más manualidades que tienen ahí, esas destrezas que van, la motricidad fina que van ahí afilando mucho más. Pero no, termináis hoy tanto que pagáis por educación. Por eso espero que este nuevo presidente con esta nueva constitución y esto nuevo de todo, ya dejemos de lado la educación de mercado y convertamos la educación como un derecho, ¿no? Que pagáis la matrícula, que pagáis el centro de padres, que el centro del centro de padres, que el centro de mesa, que al final desembolsáis mucha plata. Las fotocopias. Los módulos. Claro. Todo y dicen, oye, ya, pero parenla. Después tienen que ir a comprar el buzo, resulta que el buzo no lo vende el colegio, lo vende una señora o un señor por allá, por allá, en cualquier parte. Pero es mucho más barato que lo compres en una pierna. Pero igual es caro, digo yo, un buzo. Sí, pues. Para que después un niño se pegue su raspón y le saque ahí la mitad de la pierna y tengáis que comprarlo, ¿no? Típico, eso es típico. Y no, y si no tienes que ir reciclando lo que deba dejando el hijo más grande, ¿no? Claro, y no esté tan desteñido que parezca el colegio y ya está ahí al otro lado. Sí, pues le marcas con un lápiz rojo la insignia. Con hilo, con hilo. La insignia. Con hilo, como las viejitas. Claro. No, y más encima te va a pasar que vas a tener que ponerle el nombre a todas las cosas de tu hija. Sí. Toalla, cepillo, vasito, el cepillo y todo. ¿A los lápices? A los lápices. Mi mamá le sacaba un pedazo a abajo. Y ahí le ponía... Le ponía el nombre. Sí. WC le ponía al tuyo. Sí. El niño con nombre de baño. Eso. Oye, hay historias de regreso al colegio en... Disculpa, pero verdad, WC. Cepo, el niño con nombre de Wetter. Eso, con nombre de baño. Qué atro. Ya, vamos al tiempo que nos dice el siguiente directo. Vamos a ver. No está apurando la máquina. El director no se portó bien el viejo Pascuero ahí, parece. Estamos en... Vamos. Parece que el viejo en los dos estacionó, no hubo destello. Ya, vamos entonces con el tiempo a saber cómo va a estar. Mira, nubosidades por todos lados. Ya, vamos con Curico. Sí, no te muevas. Hay mucho cariño en la guata. No. Tranquila. Se trata de no agacharte, ni esforzarte. Oye, este está desenchufado. Sí, estoy tranquila. No, sí, estoy bien. Mientras Cati intenta modificar el set, vamos rápidamente. Curico y Molina, 33 grados para el día de hoy. Se viene este infernal verano nuevamente. Acuérdese de regar sus plantas. Use bloqueador solar y, por favor, cuídese de la hidratación. Lleve harta agüita. Vamos con Talca rápidamente. Donde hoy día tenemos también 33 grados de temperatura máxima. Lunes 27 de diciembre, colgando ya del año 2021. Para mañana bajo un grado, ¿verdad? 32 grados. Otra cosa, vos. Claro. Mañana es otra cosa, vos. No, mañana me pongo la chompa. Mañana vamos con paletó. Con paletó, con chompa y con chompa. Bien, seguimos entonces hacia el sur. Vamos a... Bueno, le cuento que pasan Javier, es lo mismo que Talca. Listo, vamos hacia el sur, nos pasamos a Linares. A Linares. A Linares. Eso. Mira, Linares para el día de hoy tiene nubosidad. La mañana estuvo una madrugada bastante nublada. Una mañana con nubosidad. La tarde también. Y la noche de igual manera. Hoy tiene, ¿cuántos grados, señor director? 33 grados Linares. Hay muchas personas que también se quedaron en la cordillera. Van a pasar el año nuevo por allá, por las cordilleras, por el lado de Linares. Oh, Parral está, pero hot, hot. 34 grados Parral para el día de hoy. Así que si usted va a Parral o no sé... O vive en Parral. O vive en Parral, pero no sabe. O le gusta a Parral. Le gusta a Parral, tiene 34 grados para el día de hoy. De hecho, sin ir más lejos, mi madre, mi santa madre, ayer fue a Parral. Ya, ¿por el día? Si quería aburrirse, fue a Parral. Se fue ya, ya. Pero fue... Vamos a... Le fue bien. Vamos a... En realidad fue a visitar a la familia y dejarle unas flores a la tía María. Mira. Que falleces el poco. Vamos a Constitución entonces para el día de hoy. Tenemos... Constitución tiene hoy día 20. Gracias, Katy, por salvarme. Mira, no veo nada acá. 21 grados, Constitución. Con bruma, matinales, anelmina. Sí, ayer amaneció así. La misma sensación va a estar. Ayer amaneció con... ¿Tú despertaste ahí en Conte con Mario al lado y todo? Sí, pues con todo. ¿Te llevó el desayuno a la cama? Sí, pues obvio, pues obvio. Ah, obvio. Sí, obvio que no. No, pero es que es imposible, pues si estás en Constitución estamos con los sueños. Bueno, pero igual. Entonces tomamos desayuno, no, porque hay que compartir en familia, porque no estamos todos siempre juntos. Ah, ya, muy bien. Pero cuando estamos en nuestras casas, obvio, obvio que siempre nos atendemos. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro. ¿Y el desayuno a la hora o cualquier cosa? No, 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 de todo. Mi marido por lo menos es como más... Le gusta como hasta variedad de cosas para tomar el seco. Bien. ¿Estás diciendo que tú no? Sí, no, también, pues hombre. Ya. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Vamos con las farmacias. 10 con 26 minutos. Tú, Katy, esta sección es para ti. Hoy día sí. Anoche no sabía que farmacia estaba de turno. ¿Viste? Pero la verdad es que... Es que estar muy atento, porque de verdad que en la noche es donde se declaran las enfermedades. No hay en todos los problemas, señora Katy. Terrible, terrible. Anoche casi morí de un ataque al colon. ¿En serio? Ay, sí, me lo pasé mal. Bueno, pero... Aquí estamos. Les cuento que si hoy día me da lo mismo, me vuelvo a suceder, recaigo en esos síntomas. Sé que en San Javier va a estar la farmacia Ahumada, número 334, ubicada en Arturo Prat, 24-02. Y también para Talca Perimetral va a estar la farmacia Olipar, número 1, en la avenida Colín, número 0747, 27 y 28 Sur. Muy bien, vamos a Talca Centro, entonces, farmacia del Dr. Simi, número 91, número de farmacia. Mira cómo se forra el Dr. Simi, loco. Ocho Oriente, número 1154. No lo he visto bailar. No, yo tampoco. A mí que estás... No, que... Ponerlo al pobre... Sudando, pobre cabro. Vamos a Linares, farmacia... Farmacia Dr. Simi también, número 2. Januario Espinoza, no es la calle... Una de las calles que está dentro de las principales, ¿verdad? Que cruzan, de esas que cruzan. De sur a norte, de norte a sur. Sí, sí. Gracias por el dato, listo, seguimos. Muchas gracias a los Linares que estaban ahí. Acabo de escuchar a Matías Cruzán, que se rió muy fuerte ahí adentro en el set. Raro. De prensa. Bien, seguimos. Ah, salió, pero se mandó su... ¡Ah! En fin, seguimos. Ya, vamos a encontrar el caberimetral, la farmacia Olipar, número 1, en Avenida Colín, número 0747, entre la 27 y la 28 Sur. Ahí está la farmacia Olipar. Y en San Javier, la farmacia Ahumada está de turno en el día de hoy, número 334, ubicada en Arturo Prat, 2405, esquina Esmeral. Esmeralda, nombre de teleseries Esmeralda. Sí, Esmeralda había una teleserie después. ¿En serio? Sí. Me está ahí, la tiré así nomás, pero... Sí, había, era Thalía, por cierto. ¿Thalía como Esmeralda? No, no era la Thalía. Mira, ahí está el Dr. Simi, pero esto es en invierno, porque hay en Navidad. Ah, en Navidad. Me, de calor. Oye, mira, gole. Oye, estos circunvirúmpicos. Eso. Con el sexual Spider-Man, eso, ahí viene. Ya. Oye, el sexual Spider-Man. El viejo Pascuero le habrá traído otro... ¿Una radio? No, otro disfraz. ¿Otro traje? Sí. Capaz, pues. Ahora hay que preguntarle. Vamos a preguntarle si tiene más. ¿Qué te parece? Oye, lleva dos años y no se lo saca. Y no muestra su rostro, ¿se han dado cuenta de eso? No, está bien eso, genera como misterio el personaje. Sí, misterio, quizás, ¿quién será? De hecho, en la casa creo que igual, nadie sabe quién es. Claro, ¿cómo? Claro. Imagínate el olor a, en fin, el olor a araña. De araña, sí. Araña rincón. A tarántula. El olor a tarántula, en fin. Oye, 10 con 30 minutos después de ver estas imágenes que echábamos de mera al doctor. Oye, a propósito de tarántula, tu encuentro cercano con tarántula es el fin de semana. ¿Sí? Dos. Les voy a mostrar un video después, para que me creas. Oye, en Conti, mis suegros viven más como palomas de campo, en Putú. También hay tarántulas. Y ahí andan tremendas. ¿Le tenés miedo? No. ¿No? ¿Las tomás y las tomás? No, no, esas pollitas así. Sí, por sí. Claro. Oye, saludemos hoy día hablando de tarántulas de campo. Yo pensé que íbamos a hacer a la vuelta comercial. No, hagámoslo ahora. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Bien. También hay ahí, ¿eh? Vamos a saludar a una de las ciudades más lindas de la región del Maule. De las que ha tenido más... ¿La conoces tú? Ni la había visto. Ya. Vamos a saludar a Longaví. Hoy día, 27 de diciembre. Está de aniversario. Está de aniversario. Se conmemoran 83 años, Katy. Desde que se dedicó la fundación de la comuna de Longaví. Esto bajo el mandato del entonces presidente Arturito Alessandri Palma. Arturito Alessandri Palma. Longaví, que del mapu dungún Loncofilú, o Cabeza de Culebra. ¿Viste que hay bichos para allá? Sí. Nombre que conserva el territorio desde antes de la llegada de los españoles. Esta hermosa tierra está ubicada en lo que fue la hacienda de Longaví, entregada a la compañía de Jesus en 1639. Esto hace mucho tiempo, Katy. Antes de que se llamara Longaví, por cierto. Si bien en el año 1904 ya se había conformado la villa de Longaví, solo fue oficialmente fundada en 1937. Se emplazan al sector oriente del Valle Central y pasan por ella los ríos Achibueno. Mira, río Achibueno. ¡Ah, sí! Longaví y Liguay. Que ese río no lo he visto en mi vida, el Liguay. Hacia la cordillera de los Andes se observa una gran cantidad de cerros y colinas boscosas que dan paso a montañas nevadas, siendo el principal atractivo el nevado de, adivina. ¿De dónde? De Longaví. ¡Eja! Muy bien. Debido a su aproximada cercanía con la ciudad de Chillán, desde este sector también son visibles los nevados de Chillán. Un cordón montañoso característico de esta zona entre la séptima y la octava región de Chile. Si usted va por la ruta, ustedes van por la ruta, pasa Linares, le pasa a Linares y ya usted toma ahí la mano derecha que ahí se señaliza y no tiene peaje. Usted puede ingresar a Longaví. Estar a Longaví sin peaje. Bueno, eso es bueno. Ahora sí hace un punto de inflexión el director de Chillán. No es la octava región, pero claro, la octava región antes englobaba a Ñuble y Bío-Bío. Hoy día sería la región de Ñuble, donde está Chillán. Claro, Chillán no nos pertenece a nosotros, pero sí Longaví. Oye, y ahí hay un restaurante en Longaví. ¿Me estáis en serio? Sí, un restaurante. ¿Ah? Venden longas de Bí, ¿no? No. A ver, vamos a hacer el chiste fome del productor. Patricio, amaneciste. Dijo más fuerte, parece que no pasó por tu casa. ¿Cuándo llegaron los niños con los españoles? Claro. Ya, no, hay un restaurante que es muy típico, es muy, muy, muy visitado. Escucha, no me puedo acordar el nombre. Pero tiene que ver un poco con eso. Es súper típico. Espérate, yo lo voy a buscar, ah, para que no me voy a quedar con la duda. Que es súper famoso, es exquisito, es una casa patronal. Chiquillos, ¿cómo ustedes no lo van a conocer? Ya, pero ¿cómo se llama el restaurante? Hernán, Hernán debe saber. Habla por mientras yo voy a buscar el restaurante. Restaurante típico. De Longaví, sin nombre. ¡Habla, niño! Pero no sé cómo se llama el restaurante, porque estoy esperando. No, tú rellenas. Ah, bueno, no nos ponemos, ¿te acuerdo? En fin, usted vaya a este restaurante que es único, especial, maravilloso. Un sitio increíble que no se lo puede perder. Tan famoso que, Katy, no se sabe. Las Malvinas se llama. Las Malvinas, muy bien. Las Malvinas es un lugar también de muchos años de tradición. Las Malvinas está ubicado en la Dos Nortes. ¿También se llevan así las calles? Sí, también tiene calles como Talca, Longaví. Así que ahí está el restaurante Las Malvinas, que es muy, muy, muy típico. Para que ustedes también, si quieren, lo pueden ir a... ¿Este tiene en Instagram o algo? Para que le echen una mirada y lo recomendemos a la gente. Yo creo que... Vamos en época de vacaciones. El restaurante Las Malvinas, entonces, en Longaví. Oye, hay harto pueblo bonito aquí en la región del Maule. Y que uno muchas veces, como no está cerca de la carretera, y simplemente porque va apurado, o porque tiene otra hoja de ruta, simplemente no pasa, pero a veces vale la pena detenerse, hacer un punto en el camino, ir a visitar estos pueblos bonitos, porque... Sí, hay harto... Cuando te digan, conocí en Longaví, en mi caso, yo no conozco a Longaví. Sí, oye, en Longaví está... ¿Cómo te digo? Tú vas de norte a sur, ya se señaliza, haces como un cruce por debajo de la carretera, y ahí entra hacia la cordillera a Longaví. Ya, y este restaurante Las Malvinas, tú cruzas el... La línea del tren. Ah, la línea del tren, ya. Y está ahí muy cerquita, muy cerquita ahí de la carretera Las Malvinas. Si tiene Instagram, por si alguien quiere visitar... Ah, le tengo una navidad al Instagram del restaurante. Dice... Se llama arroba restauran... Restauran Las Malvinas. Bien, le vamos a echar una mirada al Instagram. Restauran Las Malvinas. Dando datos a esta hora post-Navidad, hay mucha gente que, por ejemplo, ayer salió a comer con su familia, o bien post-Año Nuevo, también lo va a hacer seguramente este 1 y 2 de enero, Katy. Oye, mira, otro datito del mismo este, dice residenciar Las Malvinas, o al buscarlo el servidor turístico de Cernatur. Ah, mira, y están aprobados. O sea, comiste, llenai la pancita, y después a dormir un ratito. Aquí está, así que es una casa... Es como un parador. Mira, es una casa estilo colonial, pero es toda de ladrillos. Oye, qué bonito. Todo de ladrillos. Mira, vamos a ver el Instagram. Lo vemos de inmediato. ¿Cuántos seguidores tiene? Capaz que tenga súper poco. Después le vende la publicidad. Vamos a ver el Instagram. No, pero es que... Con esto van a subir unos 2.000 al estilo. Ahora van a subir. Es que hay veces que... Oye... Subiendo a dos seguidores de inmediato. Oye, es que, ¿sabes? Lo que pasa es que con estos restaurantes, muchos de sus fuertes no son las redes sociales. Es más bien el boca a boca. Ellos sí hacen, se nota que son fotos preparadas. No están sacadas ahí con el celular. Sí, pero no tienen, por ejemplo, un community manager que esté constantemente todos los días posteando uno o dos veces al día. Bueno, es que no hay buena agencia aquí, por eso. También puede ser. También puede ser. Sí, si todo es válido. Exacto. Bueno, vamos con... Un book de fotos de gastronómica. Pero pon tu plato, Patricio, por favor. Mira, esos son los salones súper grandes. De hecho, tú tenés que llamar. Le puedo dar el número. A lo mejor para este año nuevo van a ser algo. Oh, te pasaste. Mira, son fotos bien armadas. De hecho, está como todo el escenario ahí. Es que su gastronomía es muy típica. Está muy buena. Es muy típica, las Malvinas. ¿Y por qué no he ido yo a esto? Mira, me he perdido la vida. ¿No has ido? Oye, mira, tengo el fono. 73-2-24-11-076. Ese es el número para llamar. Bien, síganlos ahí entonces. Restauran las Malvinas también. Si usted va rumbo al sur, por ejemplo, o viene de la gran capital y va a otro lugar, puede pasar ahí a dormir su siestecita. Tú sabes que es bueno descansando. Y además en un lindo restaurante donde no hay peaje para ingresar. Y eso es muy bueno. Sí, pues Longaví tampoco. ¿Viste? Maravilloso entonces. Sí. Para disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro turismo. Pero ojo, mucho cuidado a la gente que le gusta salir a acampar. Me incluyo a lugares más agrestes donde no hay ni siquiera senderos. Ojo con el virus ANTA que anda bélico en este tiempo. Bélico, sí. Y ya tenemos ya una persona fallecida. Mira, yo les voy a dar un indicador. Cerca del 50% de las personas que se contagian con virus ANTA fallecen. Así es que hay que... A tener mucho cuidado. Básicamente, de dos personas contagiadas, una va a fallecer según datos estadísticos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y otro consejo, Walter, son las arañas de rincón. Sí. Arañas de rincón. Que, por ejemplo, si vamos a alguna cabaña, sobre todo cuando no se ha habitado mucho, una por el virus ANTA y segundo es que revisan las camas también. Sí, es que a diferencia del virus ANTA, es verdad lo de arañas de rincón. Y ojo con la del trigo, que después usted no se puede acostar en un buen tiempo. Así es que, por lo menos no hay guata. Hay que tener... Tener cuidado. Sí. Ojo con eso también. Porque fíjate que estuve conversando con una persona... Con una araña. Con una araña, con una araña de rincón. Y me dijo, oye, estamos visitando bastante gente. Pero no, con una niña que trabaja acá en el hospital de San Javier. Y fíjate que les ha llegado mucha, mucha gente durante todo el año con lo que son las arañas de rincón. Sí, lo que pasa es que hay que hacer cosas que uno nunca hace en la práctica. Que es como este aseo general, ¿cierto? De mover el mueble del televisor para la gente que no lo tiene colgado. Oye, en las casas también, a ojos. Es que sacudir. No, en general, en todo. O sea, mover el sillón. No solamente limpiar ahí, sino que moverlo, aspirar, barrer, como usted quiera. Donde hay telaraña. Detrás de las cortinas. Telaraña que vea, para afuera. Para afuera. Eso va evitando. Ahora, si usted ve una araña, pareciera el rincón. Pero que tiene... A ver. Escuchando, ¿qué, Patricia? ¿Qué música? Acompañado a la Gabriel. Y ahí pasando... Con el delantal. Bueno, no, no, no. Es chéptimo. Oye, tú... Ay, haciendo aseo. Haciendo aseo o posible. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Muy bien. Ya. En fin. Bueno, sigamos. Él hace aseo así, ¿por qué? Sí, hay que hacerse aseo también. Vamos a... Oye, a propósito de... Te conté que hice un hallazgo... Fui parte de un hallazgo maravilloso de... ¿Ya? ¿De arañas? Ya. Como Steve Irwin, pero todavía estoy vivo. Por lo menos. Muy ridículo. Ya. Y vi como una araña de rincón. O sea, perdón. Una tarántula cruzando la calle. Entonces, como buen suena respetuoso, frené. Ya. Y fui a stalkearla, mirarla. Mira, eso grabé. Esto fue ayer. Mira qué bonito. Antes de ayer. La media araña, loco. Sí, estaba muy cerca. Imagínate esto. Tenía ahí... Mira ese caminar bonito. Ay, sí. ¿Esa no hace daño? Bueno. O sea, te miran feo. De un daño más bien moral. Pero te puede morder. Pero no te va a causar... No, tienen... Si tú las tomas y están de malas ganas, te pueden irritar la piel. Oye, y es verdad... Mira, me picó y me salió la guata igual que la araña. Dices todo esto. Qué chiste más malo. Oye, no, no. Escúchame. Él escucha cuando dice, oh, se hizo pipí la araña. O no. Más bien dice, me mio una araña. ¿Cómo tú también una araña? No sé, esas cosas yo no... ¿Qué diablos? Bueno... La gente, niño. No, de gato, de perro, de caballo, en fin. Oh, bueno, esa es como una frase. Estoy mato. Lo bonito de estas arañas es que cada una, o sea, no sé si cada una, pero tienen patrones distintos en su piel. ¿Ya? En su peludito a la piel. Entonces uno se la mira así. Mira, este tiene como un patrón ahí en el trasero, mira. Sí. Oye, tiene tremendo trasero. Sí. Se usa de esas cosas que venden como de relleno. Almohadas. Almohadas para el foto. Sí. Está bonita la araña. La arañita. Bueno, y después... O sea, tú, ¿te podríamos decir que eres picado a la araña? No, porque es lo que hace la araña de trigo y ahí es donde uno permanece de pie mucho tiempo, digamos, y puede ser doloroso. Así que no... Oye, ¿y se va a las partes íntimas? No, te pica la araña, pero después... ¿Cómo lo digo a esta hora de la mañana? Es que yo no sé lo que sucede. Gracias por el apoyo sonoro. Ahí se entiende, ¿no? Le pasan cosas. Pero eso le pasan a los hombres nomás. Sí, porque a la mujer es imposible. No, pero me estoy refiriendo que ya... Por ejemplo, me picó en el brazo, soy hombre y me va a perjudicar también mi aparato reproductor. Sí, claro. ¿Y por qué? No entiendo. ¿Y por qué te afecta la...? Me gustaría una explicación. La del trigo, le vamos a preguntar a un experto, pero básicamente provoca un estado, digamos, de alerta. Erección, dígalo. No, porque no podemos hacer eso de toda la mañana. Pero si no estás hablando malas cosas... Ah, pero ¿por qué era más divertido? Ese no sé. El niño vale. Es que ya cuando lo decimos como de forma tácita, científica, pierde el chiste. Pero claro, la picadura de la araña, ojo, que es la araña de trigo más conocida como la poto colorado, que dicen la gente en el campo. Esa, claro, provoca en los hombres, no sé si es en las mujeres que hoy provocará, pero hay una toxina... ¿Es que eso, ya? Que pues obviamente cuando te lo inocula el bichito, claro, provoca una erección de incluso días. ¡Guau! El problema es que después puede... Sensibilidad. Claro, y después... Nada más. No le va a funcionar. Después va a tener que andar buscando arañas por ahí. Oye, pero igual podríamos buscar qué es lo que le sucede a la mujer. Sí, sería interesante. Porque no creo que la araña diga solamente vamos a picar a los hombres, lo deteste. Claro, es que tendrá que ver con el tejido, no sé. Pero eso. Ahora, estas arañas, las tarántulas, que son las que más le tiene miedo a la gente por el tamaño, porque son muy grandes. ¡Ah, una tarántula! No provoca nada. Es más, después ayer me puse como a sacar típico pasto que se va acumulando, ¿no? Ahí alrededor de la casa. Y dije, ¡uy! Una tarántulita estaba muerta, pensé. Porque estaba como recogida. Entonces, te voy a hacerlo con cuidado, porque no se matan las tarántulas. Si tú te sientes molesto, la tomas, la trasladas a otro lugar distante de tu casa. No se les mata. Entonces, la moví y eso así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me dijo. Así que dijo. Y súper, estaba muy agresiva. Yo creo que estaba poniendo huevos en alguna parte. ¿Qué es lo que pasa? Eso me dijo. Entonces, después la saqué, la puse como en el patio y trataba de acercarme a ella. Y un momento se paró tanto que se fue de espalda. Así que a ver cómo la hacía ahora. Ya. Debo un lado tú. Y ¿sabes qué? Movió una pata. Y se dio como cuando se da vuelta. Y se dio vuelta. Claro. Después la fue tomar. Y de nuevo, bueno, al final le dije, sabes que no me gusta tu actitud. Nos vamos. La agarré y la fue a tirar. La dejé como cinco parcelas más allá en un vecino que me cae mucho. Creo que no te estás por tanto bien. No te mereces una estadía acá. Claro. Como mascota, digamos, no eres muy adorable. No, 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 eres bastante desordenada. Así que no te vamos a tener acá. Pero son bonitas, claro. Sí. Cuando se acerca ve que tienen distintos colores y ya agarra cierta cercanía con ella. Sí. Y lo otro es que también, por ejemplo, las personas, hay muchos que les tienen fobia a las arañas. Sí. Bueno, es una de las fobias más comunes a la aranofobia. Oye, ¿y cómo uno puede tratarse eso? Con una araña de mascota. No, pues estás enfermo. ¿Cómo te vas a llevar de una a una araña? Por ejemplo, un tío Mario, él le tiene pero así una fobia. Bueno, mi esposa igual. Le puede llegar a casi a dar un infarto y lo dice. Sí, no, mi esposa igual, pero ha ido tratándose eso, pero empíricamente, digamos, viendo arañas. Viendo arañas. Yo busco, las tiro ahí en la casa y... No, como en el campo anda mucha araña, entonces... Pero depende el tipo de araña también. Porque, ¿qué pasa? Que la de rincón yo creo que le ha miedo a la gente porque es como fea, digamos. Se mueve muy rápido. Yo no sé. ¿Sabes qué? La verdad, la verdad que yo no sé distinguir cuándo es una araña de rincón, cuándo es la araña que se come de araña de rincón. La tigre, la tigre se nota, la tigre tiene rayitas. Si tú la miras, digamos, a dos centímetros, tiene rayas la... No, yo con suerte leo esto y me faltan los lentes, pero no. Pero ojo. Bueno, a propósito de lentes, ¿qué pasó con tus lentes? Es que veo, a ver, veo todo medio borroso, iluminado con lentes, pero que me pongo la mascarilla, que me saco los lentes, ahí los tengo y los uso para manejar básicamente. O cuando tengo que trabajar mucho en el computador, en la noche sobre todo, ahí los lentes son imprescindibles. Ah, ya, perfecto. De hecho, ahora te veo con un brillo así como angelical, Katy. Pero no, es mi problema visual, no tú, claro. Me pongo las lentes y todo vuelvo a hablar. Estoy brillosa. Bueno, así es, Walter, porque como él no es un buen vecino, nosotros sí tenemos un buen vecino. Porque él le va a tirar las arañas al vecino del frente. Claro, por eso tú no eres un mal vecino. Acá nosotros tenemos y queremos sorprender al gran vecino que tenemos en nuestra comunidad. Todos tenemos un buen vecino, el preocupado por, vecino, ¿va a salir? Sí, voy a salir, estoy complicado con el regadido de mi pasto, pero yo lo hago, no se preocupe. Le voy a venir a prender luces, no sé qué sé yo. Oye, hay gente así, impresionante. Sí, hay muy, muy buenos vecinos que ellos están al tanto de todas las noticias. Solo debes inscribir a tu buen vecino si ustedes son de Talca, Maule, Villa Alegre, San Javier, Linares. Ustedes pueden participar. Ahí están los números para hacer consultas, pero lo deben hacer a través de la página, la siguiente, www.loncomillatv.cl. Así que lo volvemos a reiterar. Usted ingresa a la página www.loncomillatv.cl y ahí usted va a poder inscribir a su buen vecino. Ya lo sabe, TV Cabral de Loncomilla Multicomable, Canal 30 y Canal 30 Linares los invita a sorprender y a participar de una entretenida actividad para destacar al mejor vecino de tu comunidad. Los buenos vecinos merecen un premio, claro que sí, un aplauso, por favor, para todas las buenas y buenos vecinos de cada barrio de la región del Maule. Y esta canción va para ustedes, vecinas y vecinos. La que vamos a escuchar a continuación. ¿A quién vamos a escuchar? Una canción. Sí, pues. Música. Vamos con Carlos Vives. Carlos Vives. ¿Vive o no Vives? No, Vives, Carlos. Sí, Vives, sí, Vives, sí, Vives. Vamos con Carlos Vives entonces, esto se llama Carito, en vivo desde el Estadio del Campín de Bogotá. Esto igual como el mercado en Chile hoy día, está todo carito. Vamos con Carlos Vives. La pausa y ya volvemos. 10 con 58 minutos. Ocho minutos. Eso, Gati. Eso, eso, pan con queso. Ya, yo tenía otra arriba, pero no puedo decirla. Ya. Sigamos, sigamos haciendo más positivos. Oye, callate la boca que no te están escuchando. Oye, vamos a revisar rápidamente informaciones importantísimas, como por ejemplo, que aún quedan algunos beneficios. Otros beneficios para las mujeres, atención a todas las mujeres, porque hay beneficios que llegaron hasta el 20 de diciembre, otros que aún los pueden realizar, así es que solamente usted tiene que estar siempre informado con los distintos beneficios que tienen las mujeres. Estos beneficios que faltan y que algunas ya comienzan a recibir, como por ejemplo, el IFE laboral, la ayuda cuando tienes un niño menor de dos años, que ese principalmente venció la postulación el 20 de diciembre. Pero los invito a que detallemos esta noticia de algunos beneficios que aún usted los puede cobrar y otros que ya vencieron y pasó su tiempo, pero que también quizá usted pudo haber sido beneficiado de este tipo de ayuda de gobierno. Vamos a revisarlo, los invitamos a que revisemos, porque el Estado ha focalizado aportes monetarios para mujeres trabajadoras, madres, jefas de hogar, jóvenes y pensionadas. Así es, la crisis económica provocada por la pandemia ha sido difícil para todos los chilenos y ha golpeado a todas las familias del país. Sin embargo, uno de los grupos más afectados durante los últimos dos años han sido las mujeres. El Estado tiene disponible una serie de beneficios que no es exclusivo para ella, pero ahora más que nunca son necesarias a la entrega de programas, subsidios, bonos enfocados en las mujeres. Ya sean jefas de hogar, trabajadoras, madres o emprendedoras. Gran parte de estos aportes estatales requieren contar con una ficha en el registro social de hogares. Eso es muy, pero muy importante. Un catástrofe socioeconómico para perfilar los índices de vulnerabilidad que se pueden realizar y actualizar en línea. Revisa aquí estos beneficios que te corresponden durante el mes de diciembre. Por ejemplo, lo que les decía, el IFE laboral. El IFE laboral es un beneficio que va dirigido a los trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual inferior a tres ingresos mínimos, lo que es equivalente a un millón once mil pesos. Los trabajadores que realizaron su postulación con durante octubre comenzaron a recibir el pago desde el 7 de diciembre, que fueron 200 mil pesos para los hombres entre los 24 y 55 años y 250 mil pesos para hombres entre los 18 y 24 años. Mujeres, personas con discapacidad acreditada o que cuenten con pensión de invalidez. El proceso para postular está disponible hasta el 31 de diciembre en el sitio del subsidio al empleo. Así que hágalo si ya encontró un trabajo y tiene un nuevo contrato. Bueno, recuerden que no es que usted, por ejemplo, usted se salió del trabajo y encontró o se cambió o usted tiene que hacer. No, esto es para las personas que han estado. Es un incentivo que hace el gobierno para poder ayudar en cierta forma a aquellas personas que estuvieron sin trabajo. Para saber cuál es la forma de pago en que recibe el IFE universal, debe ingresar a la sección de mis pagos en el sitio www.ingresodeemergencia.cl. Ahí está. Bueno, seguimos. Bono dueña de casa para las mujeres. Es un aporte económico que entrega el gobierno a las familias más vulnerables de nuestro país. También conocido como el bono de protección, se entrega de forma automática a los hogares que pertenezcan al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades por un periodo de 24 meses. Ya, así es que, bueno, estas personas que optan a este beneficio, como único requisito se exige que la beneficiaria, acepte previamente la invitación a participar a uno de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades, que son las familias abriendo camino, calle o vínculo, a través de la firma de la carta de compromiso y del plan de intervención. Luego viene el bono al trabajo de la mujer. Mucha atención también. Busca ayudar a las mujeres con trabajo dependiente o independiente, que tengan entre 25 y 59 años, que sean parte del 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al registro social de hogares. Este aporte económico se puede entregar de forma mensual o anual, por cuatro años, al hacer un cálculo de las liquidaciones de sueldo de la beneficiaria con tres meses o un año de anticipación, dependiendo de la modalidad escogida. ¿Dónde lo pueden ver ustedes? En el subsidio al empleo joven, ahí también pueden encontrar este importante beneficio, que es el bono trabajo de la mujer. También está el subsidio al empleo joven. Como les decía, este es un beneficio del gobierno para las jóvenes que tengan entre los 18 y menos de 25 años de edad y se encuentran actualmente trabajando, ya sea de manera dependiente o independiente. Este aporte será pagado el día jueves 30 de diciembre y será entregado según el medio que haya escogido. Beneficiará al momento de postular, ya sea por depósito de cuenta RUT u otras cuentas bancarias, o retiro en las sucursales de Banco Estado. Ingreso mínimo garantizado también está, aguinaldo de Navidad, que me imagino que muchos de ellos lo recibieron. Como les decía, el IFE laboral, todo esto usted lo puede encontrar, todos estos beneficios, porque son hartos y no los voy a aburrir aquí, pero les puedo comentar que tenemos, hagamos un resumen, Walter, mira. Vamos. Tenemos el IFE universal, el subsidio protege, bono dueña de casa, bono al trabajo de la mujer, subsidio al empleo joven, ingreso mínimo garantizado y aguinaldo de Navidad, que son algunos que ya no están. Mira, ¿sabes qué? Me llamó la atención este aguinaldo de Navidad, porque dice que para quienes reciben una remuneración líquida igual o inferior a los 794.000 pesos, el monto será de 59.436. Para quienes reciben una remuneración líquida superior, 794 también, o 2 millones al momento, será de 31.440 pesos. Eso es por el bono de Navidad. ¿Quiénes lo recibían estos montos? Eso es importante mencionar. Eso, sí. Dice, como una manera de ayudar a solventar todos estos gastos, los trabajadores y pensionados reciben el aguinaldo de Navidad. Ya, sin embargo, este dinero será extra o es obligatorio solo para los trabajadores de sector público y los pensionados del Instituto de Prevención Social. Ya, mientras que es opcional en el sector privado. O sea, estos bonos venían, estos aguinaldo de Navidad, para las personas que están jubilados, los pensionados y para el servicio público. Muy bien. Un bonito ahí, 50 luquitas, nunca está de más. Es que, claro, ahí dependiendo cuánto ganas tú, es como sube o como baja. Entre más ganas, menos sacas del bono. Exactamente. Mientras menos ganas, más sube. Más sube, exacto. Vamos con más información local porque también hay un despliegue, una campaña importante. Ya estamos siendo testigos, lamentablemente, de una cantidad de incendios forestales enormes. Tenía por ahí el dato, lo vamos a buscar, los focos que hay hoy día, los incendios forestales activos, y es una cantidad bastante preocupante. Te explican campaña preventiva de incendios forestales en la provincia de Linares, provincia donde también hay bastantes incendios forestales, así que esto es una campaña muy positiva en este contexto. Pero la parte más importante es que la gente cumpla con dichas recomendaciones. De lo contrario, es letra muerta, es impresiones perdidas, no tiene ningún sentido. Usted es quien debe vigilar que esto se haga realidad. Realidad. Tras el incendio forestal en el sector Caliboro Alto, controlado, y que afectó a entre 60 y 70 hectáreas de bosque nativo, bosque nativo que, reiteramos, ojalá no se conviertan en pinos, rastrojo de trigo y parras la tarde del reciente miércoles, las autoridades reforzaron la campaña preventiva de este tipo de emergencias en la provincia de Linares. Precisamente en San Javier, comuna donde se produjo este siniestro, el delegado presidencial regional, Pablo Sepúlveda, junto a los integrantes de la mesa de trabajo de prevención, se trasladaron hasta el peaje lateral de esta comuna, Camino Constitución, donde entregaron e informaron a conductores, camioneros, transportistas, viajeros de las importantes medidas para prevenir los incendios forestales, además de accidentes de automovilistas en estas fiestas de fin de año, que, por cierto, estamos en esta semana, ya también de cara al año nuevo. Junto con ello, convocaron a denunciar si existen conductas intencionadas o negligentes para provocar incendios forestales, como, por ejemplo, la gente que bota las colillas desde sus ventanas a la calle. Eso es una conducta negligente. Así que usted, si fuma, no lo haga. Eso, en términos de campaña, entonces, es importante que la gente asimile estas indicaciones, estas recomendaciones, y podamos pasar un verano, no vamos a decir sin incendios forestales, porque empezó el verano y empezaron también los incendios, sino que con la menor cantidad posible de estos siniestros. Sabemos que hay gente bastante retorcida muchas veces que provoca estos incendios derechamente, y ahí, claro, es muy difícil y ningún tipo de prevención sirve, pero en lo que respecta a estos incendios de origen humano, pero no derechamente intencionales, no alevosos, ahí es donde usted tiene que tomar medidas también y prevenir para que no tengamos que lamentar pérdidas de más flora nativa, que pucha, que nos hace falta también la fauna que vive en todos esos entornos, en todos esos ecosistemas, y por supuesto, no contar con pérdidas de vidas humanas en estos incendios, que lamentablemente son parte de nuestro verano. Insisto, ya tenemos muchos, no queremos más incendios forestales, pasemos un verano como debe ser, disfrutándolo, tenemos más libertades que otros años, por lo menos desde que inició la pandemia, así es que hagamos las cosas bien, este año por lo menos. Exactamente, hagamos las cosas como corresponde. Bueno, nosotros estamos viendo imágenes que son de los incendios que hemos tenido, este lamentable incendio que nos enlutó a muchas familias de nuestra región del Maule, con estos incendios forestales que ocurrieron en Santa Olga, que fue uno de los lugares más crueles que sucedió. Pero fíjate que también hoy en día se lograron levantar y tienen sus hermosas casas también, pero yo creo que siempre va a ser un problema y un miedo de que alguna vez vuelva a suceder este tipo de situación que dejó a muchas personas con lo opuesto, como se dice. Así que a ser responsable de esta prevención, a ser responsable de verdad, de verdad, es que ser responsable. Bueno, imagínate, los chilenos somos tan solidarios que también se ha ayudado mucho a nuestros hermanos de Castro, que también sufrieron estas pérdidas de sus casas en su totalidad. Donde muchas comunas de nuestra región del Maule han llegado hasta allá para poder entregar esta ayuda. Yo les decía y les comentaba el otro día que Constitución envió camiones con madera para poder ya comenzar a levantar algunas casas, más encima alimentos para muchas familias y otras comunas también de forma anónima y personas privadas también, que de forma anónima han ido ayudando a muchas personas. Porque claro, a lo mejor ya se combatió el fuego y todo, pero resulta que ahora vienen las ayudas, es ahora donde tenemos que ayudar a todas estas familias que lo perdieron, pero totalmente todo, absolutamente todo. Así que así como fuimos solidarios y ayudamos a muchas familias cuando fue el incendio, acá en Santa Olga que llegaron todos los canales de televisión, que muchos rostros televisivos apadrinaron a algunas familias a las cuales también les permitió tener otra oportunidad de vida, de poder tener una nueva casa, qué sé yo, y cosas así. Y de poder, les permitió también poder comer. Lo que pasa es que, claro, lo que es esto es muy cierto, Katy, el tema de los incendios forestales y catástrofes en general. Una cosa es la catástrofe en sí, ¿no? El hecho puntual en ese momento cuando hay un terremoto, la casa se destruye, cuando hay un incendio también la vivienda se destruye, quedan todos los descombros ahí. Pero luego de eso es el post-evento, o sea, cómo se reconstruye esa vivienda, cómo la gente que vivía ahí se alimenta, de dónde va a sacar los recursos, personas que a lo mejor hacían home office, perdieron todos sus implementos, personas que se dedicaban a alguna actividad de emprendimiento, también perdieron todo. Entonces, cómo una familia se recompone y retoma el curso habitual de su vida luego de una catástrofe también es un punto importante. Y es por eso que esta ayuda es muy relevante. Consideremos también, convengamos que el sur de Chile es más complejo el escenario que la zona central porque llueve, de hecho estuve viendo hoy día en la mañana el tiempo y está lloviendo en el estilo E. y va a llover mañana y pasado mañana. Entonces también se hace muy complejo lo que hoy día en una eventual situación así en la zona central se podría capear tal vez con una carpa. En el sur es mucho más complejo. Por eso se apela también a la solidaridad, pero por sobre todo se apela a la responsabilidad para que estos eventos, para que estos hechos no ocurran. Esa es la mejor opción. Bueno, más allá de luego apelar al buen sentir de los ciudadanos chilenos para poder ayudar una vez que esto haya ocurrido. Lo mejor es que no pase, que no haya incendios forestales, que no tengamos accidentes o que se minimicen lo más posible. Cati, vamos con más información también. 11 con 15, ya como avanzó este programa. Sí, oye, es que estaba viendo acá, recuerden que ahora el primero de enero en adelante, cambiando el tema de los incendios, comienza una nueva vida en cuanto a la movilidad de nuestra pandemia, que no la olvidemos. Sigue ahí, hay más de mil contagios todavía. Siguen habiendo, pero desde el primero de enero, que eso quiere decir que el primero de enero cae día sábado, les recuerdo que aquellas personas que aún no realizan su esquema completo van a comenzar a ser bloqueados sus pases de movilidad. O sea, ¿qué es lo que les pasará a esas personas? Algunos dicen, ah, me da lo mismo. No, no le dé lo mismo, porque fíjese que usted ni siquiera va a poder salir a la esquina a comprar pan, porque en cualquier minuto lo van a fiscalizar y lo van a multar. Las multas pueden ser muy altas, como también puede ser tomarlo detenido por esta situación. Ser reincidente la... Claro, exactamente. Así que a tener ojo, ahí a echarle una miradita. Si se nos olvidó, todavía no tenemos el esquema completo. Con los hijos que también comenzaron su esquema de vacunación, que por ejemplo, muchos los calendarios, eso tienen que tener ojo con todos sus calendarios de vacunación a qué les corresponde. Por ejemplo, uno de mis hijos que tiene 14 años, tengo que ponerle ahora la tercera dosis. Claro. Entonces, o si no, también va a ser bloqueado. Así que ojo, ojo con esto. Oye, ¿tienes sobrinos pequeños que se hayan vacunado entre los 3 y los 6 años? ¿Tienes...? Sí, también, también. Y eso también es súper importante. No tengamos miedo de ir a vacunar a nuestros hijos. Aprovechen esta instancia, aprovechen de verdad. Bueno, para que sepan el poder de las fake news. A mi hija más pequeña, que tiene 4 años de infracción, cuando nos tocaba la fecha empezamos a ver, está lleno de internet, ¿no?, de que hay problemas cardíacos, desde que prácticamente los niños... No, mentir. Y finalmente, bueno, dijimos, no, sí, oye, hay tantos estudios, llevamos a Julieta a vacunarse. Un día tuvo fiebre. Fiebre de 38 y infracción. El otro día, como tú, una, está igual que los días de anterior. No le dolió tanto el brazo, y la verdad es que fue un proceso bastante tranquilo, sencillo, y no pasó a mayores, digamos. No, exactamente. Entonces, vacuna a sus hijos, vacuna a usted también, para que una vez por todas acabemos con la pandemia, que ya nos tiene hasta la coronilla. Oye, bueno, mira, dice acá, recuerda que a partir del 1 de enero de 2022, la dosis de refuerzo será requisito para que mayores de 18 años tengan su pase de movilidad habilitado. Se exigirá que los mayores de 18 años, que hayan cumplido 6 meses desde que completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19, tengan su dosis de refuerzo para tener su pase de movilidad habilitado. De lo contrario, el pase quedará inhabilitado y solo volverá a estar activo una vez que la dosis de refuerzo sea aplicada. Eso. Así que no se hagan los Larry, nadie, y vaya a vacunarse. No se hagan los giles. Ya, porque de verdad que esta dosis de refuerzo es muy importante. Recuerde que a partir del 1 de enero de 2022 van a estar inhabilitados hasta que no completen su esquema. Y ojo, para quienes van a vacacionar en bus, olvídense, porque los van a bajar de inmediato. De una. ¿Ah? De una. Lo van a bajar de una. De una. Harto que. Y para quienes vayan también a uno de esos hoteles con M, también no van a poder entrar y se van a quedar ahí con los crespos hechos, literalmente. Así es que vacúnense. Oye, sí. Vacúnense ahora ya. Es importante. Sabemos que hay hartos lugares con centros de vacunación, Talca, siempre está ahí informando que en el hospital, por el lado de urgencia, tienen ahí un centro de vacunatorio para poder reforzar, aparte de la salud primaria que en todos los FAN están vacunando o tienen algunos puntos. En los terminales de buses también, ahí hay toma de PCR. Ahí te vacunan del mensal y te vacunan los taxistas también. Y los taxistas, claro. Linares también tiene, San Javier está acá, su lugar de vacunación en el gimnasio parroquial, que está aquí, muy cerca de la plaza, a una cuadra. Así es que, chiquillos, no hay excusa alguna. Ahora, ordénese, quizás los tiempos de repente no cuadran, pero si estáis trabajando, lo pueden ahí exponer a su jefe para que se puedan hacer su dosis de refuerzo, porque al final, ¿qué va a pasar? Que no van a poder moverse. La movilidad va a estar ahí inhabilitada. Eso. Porque eso es muy, muy, muy importante. Así que a reforzar, a no ponerse por fiado. Como tú decías, si usted va a salir de... O recuerde que ahora vienen las vacaciones, es que estar con los dosis... Vaya ahí al parque de diversiones, vaya a las cabañas, vaya al hotel, porque le van a hacer la mansa tapa. Así es que... Tiene que sacar los pases de movilidad de los niños que ya están vacunados. Tienen que sacar también sus pases de movilidad porque lo están exigiendo, sobre todo en lugares que son cerrados. Por ejemplo, restaurant. No todas las terrazas de repente están disponibles. Si va a pasar por ahí a comerse su almuercito, está a vida la van a hacer. No, así bien. Así es que vacúnese. A vacunarse, chiquillo. Se lo decimos por su bien. Aquí no nos... Sí, y son tres cosas tan básicas, Walter, que lo podemos hacer. Por ejemplo, uso correcto de la mascarilla. Pero correcto, ¿en qué sentido? Pero correcto, correcto. Que no se vaya a pasar más de dos horas. Tiene que cambiársela. Oiga, y no andar con la ñata afuera. Yo sé que es molesto. A todos nos molesta andar con la mascarilla en pleno día. Pero no podemos andar así con ella como cinco horas. A medio boca. Y no, y guardarla, dejarla ahí guardada. Oye, yo he visto estos vehículos, que es la parte donde están algunos... El espejo arriba. En cambio, en el espejo, donde está el intermitente. Ahí tiene una colección. Tapizado de mascarilla. La mascarilla colga. Con... Sí. Lavado frecuente de mano es súper importante. Con restos, no hace faringios. Chiquillo. Súper importante el lavado frecuente de mano. ¿Ya? ¿Qué más? Y alcohol gel, por supuesto. Sí, y mantenga el distanciamiento social. Por supuesto, lávese las manos, échese desodorante. Y con eso no ayuda el COVID, pero ayuda al ambiente, que esté más limpio. Claro. Sí. Para que podamos sobrevivir. Claro. Ya estamos adorados con la mascarilla. Imagínense, con olor a alas sería peor. Así es que... Eso, para el verano, vacúnese. No queremos que usted se pierda las vacaciones por una tontera. ¿Usted vacuna a su mascota? ¿Lo lleva al veterinario? Bueno, la vacuna es básicamente lo mismo para el ser humano. Bueno, además que a usted no le preguntan cuando lo vacunan cuando bebé, le preguntan a sus padres. Estamos llenos de vacunas y si tiene 40, 50 años significa que la vacuna no le han hecho nada. No es dañina, sino que todo lo contrario. También, como dice nuestro director, cada vez que él va al cine, echan algún Larry por no estar vacunado. Y no, y se pasean por la vida hoy, y así como si nada. Sí, y ya compraron la entrada, bueno, la regalarán afuera, ¿no? Con la mejor sonrisa. Exactamente. Usé mascarilla también, yo he visto hasta en aviones, gente estando ahí, 5 asientos más atrás, sin mascarilla. ¿Por qué la gente hace eso? No sean malas personas. Oye, estoy revisando también aquí como en las redes sociales las noticias que están ya del minuto, que tenemos que reforzar. Bueno, aquí está el calendario de vacunación. Mira, mostrémoslo, después tenemos otra noticia. Para esta semana, dice, del 27 de diciembre al 2 de enero, primeras doce a personas de 3 o más años. La segunda doce a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, con al menos 28 días desde la primera dosis. Ya vacunación en mujeres embarazadas, a partir de las 16 semanas de gestacional. Así que ahí está, importante calendario de vacunación, vacunación de niños y niñas, de 3 a 5 años, es entre el 27 de noviembre y el 2 de enero. Del lunes hasta el viernes, 31 niños y niñas de 3 a 5 años. Y dosis de refuerzo, todas las edades del 27 de diciembre al 2 de enero, ahí está, dice, personas vacunadas con esquema completo hasta el 29 de agosto. Lunes le corresponde a los de 12 años o más vacunados hasta el 29 de agosto. Martes 28, 12 años o más vacunados hasta el 29 de agosto. Y el miércoles también lo mismo. El jueves 30 y viernes 31, la misma situación. Vacunados hasta las 29 de agosto. Esto es para las dosis de refuerzo, o sea, que es la tercera dosis. Eso es, pues chicos. Se va a vacunarse entonces, está ahí el calendario publicado, lo tenemos en pantalla, lo dejamos unos segundos más para que usted pueda tomar nota y vaya y haga este proceso. Le va a tomar en total media hora. Exacto. Entre que ingresa, le hacen ahí el ingreso, luego le inauguran la vacuna, espera unos 20 minutos ahí a ver si tiene algún efecto ahí, se marea, le pasa algo simplemente para tirar las piernas un ronito y luego vuelve a sus labores habituales siempre cuando consuma mucho líquido, lo dipígono de cualquier vacunación. Así es que, ya lo sabes, muy simple, hágalo, vacúnese, disfruta de este verano, pero con toda la seguridad que se necesita. Vamos con otra información importante también, Katy, tú la tienes ahí en tus manos, a flor de labio. Más que en mis manos, lo tengo en mi cabeza, en mi teléfono, lo tengo, porque recuerde que tenemos nuevo número de call center, ya lo saben todos ustedes, todas sus consultas, todas sus dudas, TV Cable, Longcomilla y Multicom Maule, quiere siempre estar presente, entregarle la mejor atención junto a este nuevo call center. ¿Dónde tiene que llamar usted? al 600-530-30. Llame ahora, llame ya, al 600-530-30. Y si llaman los próximos 5 minutos, le vamos a contestar, obviamente. Le vamos a contestar, y le vamos a contestar más de una pregunta, solo llamando al 600-530-30. Llame ahora, llame ya, llévese este búho que tengo aquí en mi poder, si nos llama ahora ya, eso. Y yo le puedo, si usted me llama al 600-530-30, yo le doy un poquito de mi té. Ah, era una broma, es una broma. No vamos. Viejito Pascuero. Con lo que quiera de la Navidad. Era más como un gnomo de jardín, me veo, esos gnomos gordos de jardín. sí. Ya ve, ahí afuera, un Grinch, un Grinch. Claro, para que no eches los ladrones. Y sí, pues, así lo puedes hacer, llamando al 600-530-30. Tú también puedes llamar para que te hablen del mismo timbre inteligente, para que no eches los ladrones. Claro que sí, y ese timbre sirve para muchas cosas. Para muchas cosas. Porque tú puedes estar acá, en tu fondo, en uno de los ocho portones, alguien puede tocar el timbre, y dice, ah, mira, no estoy, no estoy, ¿qué es esto? Cobranza, prejuicio. No, no, ya no vivo ahí. No, no, te salió así como... Yo me fui, me fui, yo no estoy. En fin, bueno, nos vamos a una breve pausa, porque tenemos invitados de lujo, después de esta pausa musical. Nos vamos con esta cantante nacional, pero radicada en los México, aquí estamos. En la zona del Ágave. Sí, esto se llama Amárrame. Sacadora Navidad. Esto. Adiós. Y ya son las once con cuarenta, sobe acá, y se nos va el programa, pero tenemos invitados de lujo hasta ahora, así que vamos a hablar con ellos en unos minutos. Así es, vamos a hablar de temas tan importantes, como es la cultura, como es la lectura, sobre todo, pero todo la ciencia, y mucho más, junto a nuestros amigos de Para y Explora, quien Walter ya los tiene ahí, juntito, porque esta vez no es solo uno, sino que son dos invitados, que vamos a conversar de temas tan importantes. Walter, vamos contigo. Claro que sí, aquí estoy, tengo al frente de la pantalla, todavía no logramos reunirlos, traerlos acá al set, pero ya los vamos a traer. Tengo a Claudio Pereira, él es ya parte implícita de este programa, y por otro lado tengo también a Manuel Ortiz. Manuel es encargado de Comunicaciones y Arte, de Explora Amable, y Claudio, que ya todos lo conocemos, ha estado con nosotros hace mucho tiempo, en varios programas, así es que, chicos, bienvenidos a este matinal, retornando a la Navidad, ¿cómo están? Claudio. Claudio, ¿cómo estás? Feliz Navidad, muchas gracias por invitarnos, acá con Manuel, para hablar de Explora, y todas las actividades que tenemos acá, en verano. Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. Parto contigo, vamos a partir comentando este libro infantil, de divulgación científica, que lleva por nombre Voces del Bosque Maulino. Cuéntanos un poquito acerca de esta publicación. Bueno, este proyecto, nació de un proyecto concursable de ciencia pública, del año 2020, que se publicó este año, y lo que buscábamos era llevar papers científicos, papers científicos son investigaciones, científicos de investigadores de la región del Maule, a un lenguaje que los más pequeñitos pudieran, de alguna manera, captar algo de este contenido. Claro, mayormente, este libro habla de diversidad de la región, de especies de la región, a vegetales y fauna, en general. Bien, hoy tengo entendido que este libro va a tener una aplicación móvil, ¿no?, que va conectada, hasta cierto punto, al libro. Claro, el libro, podríamos decirse, bueno, no el libro, el proyecto está formado por tres partes. El libro, que está en digital, y una versión, mil copias, en versión física, cuentacuentos, hay diez cuentacuentos, y una aplicación, de que de realidad aumentada, que funciona con el mismo libro. Bien, oye, te pregunto, Claudio, ¿este libro va a tener distribución gratuita? ¿A quiénes va a llegar? ¿Cómo va a llegar también? ¿Y qué pasa con, de dónde se puede descargar ya la versión digital? Bueno, la gracia de este libro, como todos los proyectos que tenemos en Explora Maule, es un poco, descentralizar la ciencia y la tecnología. Lo que estamos haciendo, de hecho, ahora el director del proyecto está en Cauquenes, en la Plaza Vieja de Cauquenes, generando una actividad con más de 70 personas, respetando los aforos, respetando los cuidados preventivos del COVID, haciendo una actividad de cuentacuentos con el libro, y lo estamos entregando a comunas principalmente, alejadas de las grandes ciudades de Talca, Curicó, y también de Ciudad Intermedia, a comunidades, más que comunidades educativas, comunidades sociales. Juntas de vecinos, socios también, nos fuimos a la Reserva Alto del Ircay, a entregar estos libros, que son muchos de estos papers, tan ambientados, tan relacionados con las reservas forestales, principalmente con las reservas altas del Ircay, con árboles nativos como el Keule, también tenemos historias muy interesantes, ahí Manuel puede hablar un poco de la aplicación, Manuel es especialista en la generación, en el desarrollo de aplicaciones y videojuegos, él que ha desarrollado todos los videojuegos de Explora Maule, más de nueve videojuegos y aplicaciones, entonces hay una novedad de esta aplicación, sobre todo inédita en cuanto a desarrollo, y lo que hemos hecho es rescatar, en el punto que dice Manuel, es súper importante un poco, este lenguaje de científicos, que es el paper, es la investigación, y traducirla a un cuento, fábula o relato, eso es muy importante, yo creo que es cómo acercar ese lenguaje de los científicos y científicas a los niños y niñas, yo creo que esa es la parte más importante de este proyecto, y dónde se puede encontrar digital, en bocesdelbosquemonglino.cl, ahí lo pueden contar todas las personas. Una vez directa, entonces de hecho ya lo estamos mirando acá en pantalla mientras hablamos, y la verdad es que nuevamente, debo decir que, nada, se pasaron, las ilustraciones están pero maravillosas, la diagramación del libro también está perfecta, así es que es una invitación a que nos podamos involucrar también con nuestro entorno, vamos a volver con Manuel porque nos interesa profundizar también en esta aplicación, sabemos que los niños son nativos digitales que están para bien o para mal y de pronto aprovechar ese ímpetu que tienen de cara a la tecnología, esta aplicación, cuéntanos un poco más con qué nos vamos a encontrar, a qué se refiere, cuando hablamos de realidad aumentada, manejamos mucho el concepto pero mucha gente en la casa no lo conoce, por lo tanto es importante que también lo conozcan. Manuel. Claro, bueno, explico un poquito cómo funciona la realidad aumentada, bueno, para esto se necesita un teléfono con cámara, ¿vale? Y esta cámara, en este caso, tiene que enfocar el libro o una imagen del libro porque puedo hacerlo también desde la pantalla del computador y este reconoce el patrón y ubica un objeto 3D en la pantalla del teléfono. En este caso, son los mismos personajes del libro, son 10 cuentos y en estos 10 cuentos se va narrando la historia a modo cuentacuentos y yo debo ir realizando también ciertas acciones para poder avanzar en el cuento. Son una jugada muy simple y también ayuda para los niños que aún no saben leer para los más pequeñitos en este caso. Claro, los va vinculando en lo más lúdico, a lo mejor más visual con este trabajo. Como dices tú, no saben leer pero se van enterando o conociendo a través de las imágenes y las interacciones. Bien, vuelvo a Claudio. Tú dices que este libro uno se puede descargar finalmente en formato digital y también se va a entregar a lugares ya más alejados para que puedan llegar a la mayor cantidad de niños posibles. Vamos a otro tema que nos convoca hoy en día que tiene que ver con un curso de innovación educativa, Educando para el Futuro, nuevos desafíos docentes. Bueno, ese es un curso que es una tradición de Explora Maule, es el curso Campamento Explora Va, nuevos desafíos docentes que estamos realizando por ya tercera vez, segunda vez por las condiciones de salubridad, digamos, por la pandemia en digital. Ojalá podamos, nuevamente, la primera vez lo hicimos en Vilches, en un campamento, a todo, a todo dar, digamos, una semana con los docentes, con profesores, profesores y educadores de párvulo. Es el público objetivo, es un campamento completamente gratuito que empieza hasta el 3 de enero, hasta el 12 de enero lo hemos modificado en torno a la carga académica para que sea lo más accesible posible a nuestros profesores y profesores y educadores de párvulo, sabiendo que han tenido una carga principalmente más allá de lo normal en estos años, en estos dos años, y también el acceso y sobrecarga en las pantallas. Tenemos un cuerpo académico notable, de lujo, de varias universidades del país maya de la Universidad de Talca y también lo que nosotros como hemos conversado el cuore de Explora Maula es la innovación educativa. Nosotros lo que estamos llevando a programas formativos es lo que nosotros realizamos, lo que dijo Manuel, son la generación de productos de aprendizaje para que puedan hacerlo en aula. Estamos enseñando nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos que hemos hablado y hemos profundizado acá en el programa, nuevas técnicas de aprendizaje como la ludificación, el design thinking aplicado a la educación, el aprendizaje colaborativo y mucho otro, el aprendizaje basado en indagación y muchas otras digamos metodologías que son las metodologías de aprendizaje para el siglo XXI que nos estamos profundizando en este curso. Así que creemos que es una buena oportunidad para los docentes y educadores de párvulo para capacitarse gratuitamente y también está este curso está certificado por la Universidad de Talca así que también puede servir este curso para su portafolio docente en sus acreditaciones docentes cuando cuando les toque sus acreditaciones frente al Ministerio. Muy bien, Juan. Cuando empieza para que reiteramos la información ¿cómo se inscriben también? ¿Ustedes van en búsqueda de estos docentes? ¿O ya están preinscritos? ¿O se pueden inscribir? ¿Cómo funciona acá el tema de la participación? Se pueden inscribir en nuestras redes sociales en Explora Maule en Instagram en nuestra página web www.explora.cl slash maule y en todas las plataformas que tenemos Facebook, Twitter e Instagram estamos plagados de información en un mailing tenemos 60 cupos ya tenemos más de 50 personas inscritas así que alentamos a todas las personas en Maule Sur desde San Javier Villa Alegre toda la parte de Canal 30 toda la audiencia de Linares Retiro Parral Longaví para que se inscriban estamos ya a que toda la gente eso nosotros podemos ampliar todavía algunos cupos porque necesitamos capacitar los profesores creemos que una buena instancia creemos que son metodologías súper necesarias para poder llevar al aula la formación de niños niñas y adolescentes en capacidades del siglo XXI como el pensamiento crítico la creatividad la comunicación efectiva son necesarios para lo que viene la educación ahora sobre todo lo que hemos hablado Walter te acuerdas en la profundización de cómo el futuro ya llegó con la pandemia y tenemos que adaptarnos más allá claro se nos adelantó un poco pero tenemos que salir de este desafío y para eso está la técnica del desarrollo de la ciencia para ir apoyándonos a ver la educación a lo mejor de un punto de vista distinto y le voy a preguntar a Manuel porque muchas veces se ha hablado de esta lucha contra la tecnología en el aula de celulares fuera tablet fuera o cualquier cosa que sea entre comillas un distractor Manuel ¿cómo aprovechamos hoy en día los videojuegos la interacción esta especie de automatización también del conocimiento y de procesos en el aula considerando que ya es imposible sacar de la mochila o del bolsillo donde sea el celular de los niños ¿cómo los aprovechamos tú que estás inmerso en el desarrollo de estas plataformas tecnológicas que van en ayuda de la formación de pensamiento crítico de adquisición de nuevos conocimientos? Bueno la tecnología en este caso bueno esto es como un poco opinión personal porque aún está en discusión aún hay una discusión porque nos dicen que sí otros que no pero yo creo que todo la tecnología va en este caso los smartphones teléfonos inteligentes computadores puede ser un aporte si hay un control ¿ya? hay un control de los contenidos y de la forma de uso mucho pasa también en la educación que se generan productos y el profesor digamos en este caso tiene que de alguna manera gestionarlos no hay una preparación previa tampoco eso también eso de alguna manera afecta y al final el producto no sirve en este caso el producto tecnológico que se haya desarrollado en el programa por lo general desarrollamos productos no tanto para usarlo en el aula son como más para el uso general de las personas de uso divulgación de la ciencia público general en este caso y siempre si a eso nos andó viendo un poquito Manuel vamos a seguir un poco con la idea nosotros lo que hemos generado estamos estamos con problemas hablando de tecnología Manuel vamos a tomar el contacto con él para que podamos terminar de concretar el tema la verdad es que es bien interesante el cómo la tecnología nos ayuda en el aula pero también por otra parte hay que tener ciertos cuidados Manuel volvemos nuevamente al aire disculpen disculpen claro en este caso nuestro producto nunca ha tenido algún efecto negativo siempre ha sido un aporte y hemos trabajado en diversas áreas desde el radio mental la virtual los mismos juegos normales juegos casuales en este caso y todo bien muchos de ellos también nos basamos en el currículum escolar para el desarrollo entonces hay una base que respalda el contenido del producto que desarrollamos muy bien muchas gracias Manuel vuelvo contigo Claudio también ya para cerrar esta entrevista pero preguntarte cuáles son los siguientes pasos de Explora Maule sabemos que vamos a volver a un año escolar más normal por así decirlo donde tal vez la oferta de ustedes va a volver enfocada en ese sentido cuéntanos un poquito qué se espera ya para el inicio escolar si lo querés llamar así de este año 2022 una pregunta súper abierta y compleja nosotros esperamos que que no podamos de Economicron ojalá que podamos estamos atentos también a lo que está pasando a nivel mundial estamos viendo las señales tú como tú sabes bien Europa manda siempre replica lo que está pasando entonces estamos atentos a lo que está pasando pero en primera instancia nosotros estamos proyectando el año a volver estamos habido a volver a los colegios a a a proyectar una manera híbrida como se viene la educación con algunas formas presenciales y y también tomar lo mejor que que ha sido estos aprendizajes en forma digital algunas actividades digitales y contemplándolas o complementándolas con perdón algunas actividades presenciales y complementándolas con seguimientos educacionales quizás las áreas de ciencia abierta estas actividades de divulgación científica más presenciales las actividades de digamos más escolares en esta forma híbrida con seguimientos digitales y con ejecución más presencial pero nosotros digamos un poco con lo de Manuel me gustaría profundizar yo creo que siempre la gracia está en la digamos en la curatoria de los contenidos sobre todo en este tiempo donde hay un exceso digamos de la dieta tecnológica la dieta educativa estamos viendo en una sobreabundancia de de oferta de oferta tecnológica de oferta de digamos de de contenido y ahí está la gracia de enseñarle a los profesores a las familias a los niños a seleccionar una buena dieta educativa tecnológica para poder seleccionar los mejores productos educativos de acuerdo a su proceso de enseñanza perdón es una oferta que hay cierto también a veces hay contenido con muy poca rigurosidad hay que decirlo también es bueno que quienes están dentro del aula los profesores o asistentes de educación sepan discernir cuáles son las fuentes confiables y poder utilizar esas herramientas y también en casa los padres quienes son tutores de los niños para poder asistirlos y ayudarlos a que el contenido que están absorbiendo sea un contenido más bien apegado a la realidad y no cualquier cosa ¿dónde descargan el libro? Claudio hablando de buen contenido ¿de dónde se puede descargar este libro? ¿reteramos la información? y también ¿cuándo y cómo está disponible la aplicación en el Play Store me imagino para poder descargarla? claro el libro está en voces del bosquemaulino.cl nuestros productos están en recreoexplora.cl ahí encuentran todo el mundo de Explora Maule videojuegos audio cuentos actividades para la casa como los cubios y la aplicación prontamente va a estar en Apple en Google Play y en App Store entonces estamos solucionando los problemas tú sabes que se demoran un poco las aplicaciones para subir así que prontamente estarán y llamamos al público todos nuestros amigos de Canal 30 que estén atentos a que jueguen con estas aplicaciones sobre todo esta realidad aumentada no es solamente que se expande libre sino que también permite una interacción que eso es súper novedoso y en torno al curso que se inscriban que participen y que lo esperamos siempre con la mano abierta que es que los brazos abiertos perdón que son es dirigido a profesores de primer ciclo básico de segundo ciclo básico educación media y educador de parvulo de la región del Maule solamente la región del Maule y gratuito muy bien eso es importante a seguir por las redes sociales también a Explora Maule a utilizar todos estos videojuegos la plataforma está bastante bastante repleta de contenido que pueden descargar los niños pueden descargar también desde el App Store las aplicaciones que ya están arriba así es que una oferta enorme y como siempre muy variada chicos Claudio muchas gracias también a ti Manuel muchas gracias Valtel por siempre ayudarnos a difundir todas nuestras actividades que tengan una buena tarde que estén muy bien un abrazo grande que estén muy bien chau chau Vuelvo Cati compañera de labores al otro lado del set con una calore ni te la explico ni te la explico ahí está el libro podemos ver este importante libro maulino voces del bosque maulino la verdad y no es por hacerle la pata ya no están los chiquillos en pantalla pero que calidad tenemos acá para poder entregar a nuestros estudiantes yo me acuerdo los libros en hojas de roneo cuando iba al colegio que en realidad el contenido era Mahoma nomás esto es maravilloso muy bonito en buena calidad los colores nítidos una muy buena ilustración no la infografía la diagramación pero perfecto 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 así es que ya lo saben ahí está toda la información de este nuevo libro maulino que está para ustedes para ahí escucharon ustedes la participación estuvimos en Facebook ahí escuchando parte también de esta importante entrevista que le hicimos a nuestro amigo de Paraíxplora nos vamos nosotros ahora nos vamos nos vamos recuerden ya nos vamos ya nos vamos recuerden vacunarse chiquillos esta semana aprovechen no se nos traten de no inhabilitar su pase de movilidad ya así que un gran consejo que les damos nosotros desde acá este consejo te doy este consejo les doy claro en fin nos vamos nos vamos con un día caludo abochornado abochornado completamente nos vamos entonces cuídense abrazos nos encontramos mañana las queremos y los queremos tanto que los vamos a estar mucho menos nos vemos mañana a las 10 en punto chau chau feliz almuerzo feliz almuerzo i ae no ae Gracias por ver el video.